i hola bellezones qué tal estáis bueno bienvenidos una vez más a mi canal ya estoy aquí otra vez con un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os quiero enseñar las billboards del mes de agosto y bueno aquí la tengo mira y bueno la verdad es que estoy un poco plof porque a ver este mes la cajita era de un solo color y hay varios colores está esta que bueno son 22 dos tonos de azules pero son para mí es que son muy iguales luego había una azul más azul cielo así tirando a neón había una rosita que es la que yo quería o la rosita o la azuleza que os digo clara y luego había en plan como salmón naranja y bueno para mí me ha tocado la más fea que no me gustaba a ver no es algo que digas pero esto me parece la típica caja de oficina que quieres que os diga no me parece nada original y bueno estoy un poquito triste porque qué mala suerte bueno de dentro sí que me ha gustado bastante lo que pasa es que también estoy un poco plof porque resulta que una de las cosas me venía en malas condiciones ahora os cuento cuando os lo enseña y vamos a ver qué hay dentro bueno chiquis estoy aquí con la chuletilla para enseñar o enseñaros las cosas y explicaros así que lo primero que os quiero enseñar es este acondicionador de aquí con queratina qué bueno se aplica como cualquier acondicionador en el pelo cuando nos lavamos y se quita con abundante agua mira os voy a enseñar el botecito original que vale 14 euros eso está de aquí y vamos a ver cómo huele el bote está un poco salido huele muy bien huele como a limpio muy bien huele bueno el precio de venta no sé si os lo he dicho es de 14 euros seguimos luego os quiero enseñar esta leche corporal que este bote es tamaño venta y tiene un precio de 9 con 95 es de cordel de golden sign y bueno se aplica como cualquier cremita lo que pasa es que tiene destellos de purpurina y ahora con el bronceado que bien huele ya ya os lo juro vais a quedaros locas a lo que me recuerda y yo sabes que ya no soy del balay pero es que me recuerda os lo juro al batido del balay más concretamente al de proteína para mí me huele igual quien sea del balay y vaya probado el batido de proteína de vainilla me entenderá o no a lo mejor piensa que estoy loca bueno deja me encanta me encanta aparte de hidratar la piel y de oler súper bien deja destellitos es que no se va a ver en mi cámara no se ve porque es que es muy leve bueno ahí sí se ve un poco deja pequeños puntitos de purpurina la verdad es que me encanta y me lo voy a llevar en septiembre a la playa para aplicármelo por la zona de el escote por la noche porque creo que da un efecto bonito y es flipante que el bote valga 9,95 ya solo con estos amortizamos la caja un montón y además que me gusta le voy a dar uso bueno seguimos es que queda bonito y huele genial lo que os voy a enseñar ahora es un tónico facial de Quesi es revitalizante y bueno por lo menos me ha tocado el botecito rosa porque había azul y rosa yo quería el rosa el precio original es 10,70 el original viene el doble de cantidad y bueno tiene aloe vera camomila y caléndula vamos a olerlo huele muy bien porque no huele fuerte hay tónicos que huelen que echan para atrás pero este tónico no o sea me huele muy bien así como a plantitas la verdad es que estoy bastante contenta con esta caja lo que os voy a enseñar ahora de Pop Up son unas sombritas que con esto es con lo que tuve el problema porque me vino tal que así abierto en la caja tirado y como podéis apreciar están los polvitos rotos y es una pena y me da mucha rabia porque realmente o sea la caja está apagada no es un regalo y quiero todo en perfectas condiciones pero bueno he visto por instagram que hay gente que le venía totalmente abierto esto también y todos los polvos desperdigados por la caja así que por lo menos de gracias que no me ha pasado eso porque si no y así que me muero nos dejaron elegir el tono de las sombras mirad no sé cuál habréis elegido vosotras este es el que había el tono marroncito y este es como más doradito yo elegí este porque la verdad es que tengo muchas más sombras de tonalidad marrón y nada es tamaño 90 y vale 1 con 15 no miento miento porque me dejaron una nota en la caja mirar y en la nota pone ojo nos hemos equivocado y es que el precio de la sombra de ojo de pop up make up es de 7 con 95 el botecito vale 7 con 95 fijaros ya sólo con esto y esto que estos son casi 10 me parece que era si no me pico casi 10 y esto vale 7 y pico o sea ya tenemos 18 euros y la caja no vale eso es flipante os dejaré en la cajita de información un link por si os queréis suscribir a las billboards pues lo hagáis automáticamente y bueno voy a abrir las sombras rotas que se me ha tirado no me gusta nada abrir esto porque soy un poco torpe la primera para enseñaros la bien mira la verdad es que es un tono muy bonito vamos a ver cómo pigmenta me encanta esto también me lo voy a dar en septiembre o sea fijaros que bien va a quedar con el morinito qué bonito qué bonito qué bonito queda precioso me encanta y es que pigmentan un montón porque es que esto así ya ha sido como madre súper contenta con la cajita mirar que la anterior no me gustó nada expresa me está encantando y luego hay otra cosa mariposa que es un parchecito para la nariz de holidem y bueno la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo creo que me voy a aplicar antes de irme a la playa para limpiarme bien la nariz y nada si queréis que suba un vídeo usando esto que va a ser un vídeo muy cortito pues darle muchos likes a este vídeo y se llega bueno voy a poner poquitos si llega a 15 likes o subo vídeo aplicándome esto y viendo a ver si es verdad que remueve los puntos negros o es mentira os digo el precio real el precio son 14 con 90 y vienen cinco parches así que por el precio que tiene yo pienso que tiene que hacer efecto y bueno chiquis ya no tengo más que enseñaros ni que deciros esta es la cajita de hoy ya os digo si os ha gustado darle un súper like si queréis que haga un vídeo usando esto darle más darle aún más al like porque tenemos que llegar a 15 la verdad es que 15 de la y que es súper poco lo vamos a conseguir y nada que os dejo el link en la cajita de información por si os queréis suscribir nos vemos pronto y muchos besitos y chao chao